Y siempre tendremos que contar con ellos, porque el principal de una casa es tener a Dios. Si no tienes a Dios, no edifica nadie la casa si no es Dios. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, vamos bien. Decir, hermanas, que hay que luchar. Que sabemos que a este lugar que hemos venido no venimos sin problemas, no venimos sin dificultades, a la gente venimos sin fuerza, pero decimos una cosa, todo lo puedo en Cristo porque es mejor. ¡Amén! Deciros, que Dios está con nosotros. ¡Amén! Que hayan enfermedades, hayan problemas, porque no se ha podido pasar. Hemos pasado por todo, por muerte, enfermedades, de todo. ¿Qué vamos a decir? Si ya nos conocemos, aquí no hay nada oculto. Verdad, somos transparentes, aquí en la iglesia, ante el Señor. Pero nunca hemos dejado de alabar a Dios. ¡Amén! Deciros, que tenemos que agarrarnos cada día más. Ahora, en este tiempo, tenemos que agarrarnos y armarnos más en el Señor. Porque digo algo, sé que viene el Señor muy pronto. Están pasando cosas muy difíciles en la tierra. Y es necesario que nos acerquemos. Jóvenes, ayuda a vuestros compañeros. ¡Porque el mundo está como león rugiente para poder devorar! Escucha, yo he estado toda la mañana escuchando cosas del Señor. Y me he dado por qué. Porque la mujer sabia, edifica su casa. ¡Verdad! La mujer inteligente, ordena su casa. ¡Amén! Y yo os digo algo. Cuidad a vuestros compañeros. ¡Amén! No los dejéis. Que seáis las primeras siempre preparadas para venir a la iglesia. ¡Amén! Que seáis las primeras para ser indicación de ejemplo para vuestros compañeros. ¡Amén! Esto es lo que hay que hacer, hermanas. Deciros a mis hermanas, que no estamos solas, tenemos a Cristo. ¡Amén! La verdad que nos falta, la que estamos viviendo, nos falta lo que nos falta. Pero deciros que tenemos a Dios. ¡Amén! Y que no tardando mucho, estamos con ellos. ¡Amén! La verdad que en la tierra tenemos tristeza, tenemos cosas que una mujer no puede. Porque hay cosas que no podemos, pero tenemos a Dios. ¡Amén! Que sí lo puede resolver todo. ¡Amén! Si confiamos en él. Así que adelante, hermanas. ¡Fuerza! ¡Y adelante! ¡Apensamos allá a agarrar al manto del Señor, el Señor y el Espíritu Santo! ¡Amén!